Dos horas van uno a uno, con el Pito contra Sean allá. O sea, ya han pasado como tres sets. Dicen, saludos a DJ Woomy, el mejor Inkling de Honduras. Me dicen que Woomy no solo es el mejor Inkling, sino que es mejor Laszlo que Laszlo también. ¿Qué tan cierto es eso? Woomy es mejor Laszlo y es mejor Inkling. Señores, las camisas de PJ en el link de la descripción. Pito utilizando a Falco. Parece que aquí realmente me está preocupando la cuestión, PJ. ¿Qué rayos le diste en la mañana de agua a esto? Que todos andan ahí utilizando el José con Darío Aguacatero. Me llega. Te odio, PJ. Te odio, sos el culpable de esta perturbación de la fuerza. Estoy tan feliz que no son los mismos de siempre. ¡Ufa! Saludos a Chocoyo de parte... Saludos a Soto de parte de Chocoyo. Soto hizo su emblemática mirada de gracias a Chocoyo viendo serio y con un pulgar para arriba. ¿Cómo qué? Thumbs up. Saludos, saludos. Thumbs up. Pulgar no dedo índice. Pulgar no dedo índice. Saludos de futbolista. Ahí para arriba. Yo vi que agarré el control, agarró tierra a Fitorito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Mata el upper de Cory. Me dice Soto que Chocoyo es la mejor celda. ¿Cómo así? Había que ver a Juanca jugando contra Chocoyo. Sí. Bueno, el upper de Cory si mataba, le estaba preguntando. Pero que tiene algún sour spot o es muy normal, Cory. Rube es... Es normal. ¡Uy, buena! Shang mantiene una ventaja muy leve, pero en ese porcentaje todavía no es definitivo nada. Vito buscando entrar con el Tacopollo Falco. ¿El Tacopollo? Dale, dale, dale. Como es el Yoshi que lo enterraron. Está dando el Tacopollo ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un puntazo! Le dio un puntazo de Cory. Laslo, vos que sos experto en Fire Emblem. ¿Cómo es que se llama la espada de Cory? También es una Falshon. ¿Cómo se llama? Yato. Como dato curioso, ya que en Fire Emblem todas las espadas se llaman Falshon y todos son hijos de Mart. Yo tengo entendido que Laslo es un especialista en Fire Emblem. Soto, ¿qué tenías que decir al respecto? Soto dice que es pura paja de Laslo. ¿Cómo así? Falso main Fire Emblem. Vamos a tener un cambio ahí detrás de cortina. Entonces, hay que emplear, hay que coordinar. Tengo que coordinar. Más, ¿cómo vive con ese Cory? Yo no sé, Sean, ¿cómo hace para seguir jugando cuando tiene 180 de daño? Sí, jugando. O sea, a ese nivel, ya solo me da ganas a mí de tirarme de un solo alet. No, por favor. Mejor me voy a matar yo, brother, porque yo espero que no. Fíjate que es un buen mixo. Va a suicidar. Nadie se lo espera. Nadie se lo espera ese combo. Se para lo que da bien hasta la media vuelta. Es correcto. No crea el momento. Psicológicamente. Ah, lo fregamos. Psicológicamente lo fregamos. ¿Qué pasó aquí? Se mató solo. ¿De qué es capaz? Sí. 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 Bueno, aquí estamos viendo que Fito también está aguantando bastante con ese porcentaje. Fito también está aguantando bastante con ese porcentaje. ¿Cómo? Sote jugador de mili. Sote jugador de mili. Oh, me escuché mili. ¿Y dónde? No se bañó, dijo, no es mili. Bueno, no se bañó, igual jugador de mili. Veo que el amigo Rubén está muy a gusto, divirtiéndose con todos los comentarios tóxicos que estamos haciendo. Yo miro que Rubén gana experiencia cada vez que hablamos acá. ¡Uy, qué buen tex! Excelente tex. Mira, esta la está dominando. Yo te dije, esa bayoneta de Juan que es la que mete atención en ese. En esa punta. Oh, qué buena. Pero Fito le dice a Hugo, no, el taco pollo está vivo. Excelente diario. No sé qué va a hacer, pero sigue vivo. Victoria de Shang sobre el taco pollo de Fito. Ese taco pollo quedó fuera ya. Vamos a ver si Fito sigue con el taco pollo o el de su fiesta y no salió de cartón. Ese taco pollo ya está para Navidad, po. Uno de ellos puede ser DK. Lo que no sabemos es que Fito va a tirar a DK ahorita. Qué catástrofe ha caído en combate el Link de Chromatic versus el Toon Link de Bro Bros. John Paul. Y es que ahora todos tienen DK de Secondary. Es que lo que ustedes no saben es que al entrar a la casa de CJ hay un campo de fuerza que hace que automáticamente te secundarizara a DK. Todos sean monos. Entonces, eso cuestiona por qué DK es mi main. Será el ambiente acá en la casa. Es que CJ de tanto vivir aquí por tantos años se volvió su main a un fuera de la casa. ¿O será que la casa de tantos años de CJ se volvió main DK? ¿Será? ¿Cómo así? Una pregunta para los años. Pregunta existencial. ¿Qué fue primero? ¿El DK de CJ o la casa de CJ? Señores, estamos en el segundo juego. Sean ha decidido cambiar a su corin y empezar a sacar a Robin, que también se lo hemos visto varias veces en los torneos weekly. Apruebo ese skin que usa Sean. Matías para la waifu. No importa qué player en usa, pero si es waifu, automáticamente suben. Bien, Sean con el extra fino ahí. ¡Oh, qué buena! ¡Le aplico un spikeazo! ¡Cómo así! ¡Se lo regresó! ¡Se lo cobraron! ¡Pues chavo, me lo perdí! CJ se fue, 30 segundos y hubieran dos spikes. ¡Te lo juro, man! Yo vivo para los spikes. ¡Qué triste, amigo CJ! Yo le voy a cambiar el nombre al equipo. Le voy a poner spike jungle, man. ¡Uy! ¿Sabes cuándo voy a cambiar el personaje? Cuando salga un personaje que tenga cinco spikes. ¡Ey, pregunta seria! ¿Cuál personaje tiene la mayor cantidad de spikes? ¿El mono? ¿El mono? O sea, el mono tiene dos. ¡Cuatro! El pair, cuatro. El mono es spike con... Conozco el downbeat. Conozco el downbeat. Con el downbeat y el pair. Tiene con power air, con downer, con sidebeat y downbeat. Pero el sidebeat no hace tanto not-back. Hace spike, spike. No tiene tanto not-back, pero hace spike. Tiene como un par de frames ahí que te pueden spike. Pero eso quiere decir que es el personaje con más spikes. Aquí el aporte, el amigo Lazlo, que el wifi trainer tiene tres spikes. Ah. Yo no lo sabía, donde está el meter, pero que solo Lazlo y nuestro amigo Ed, que está en Tampa. ¿Sabes eso? Que ganó el torneo. Como así, que ganó un weekly. Flexing Legacy. Hay que asegurar el fichaje de Ed para Legacy, ¿verdad? Ja, 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 ja. Uy, uy, casi le pegué el láser. A ver, ese baxo. Era el spike, el spike. Uy, qué buen tech. Uy, qué buen tech. Es que a este nivel, el que no te queda ahí, no está en nada. Lecat es el que no andaba techiendo para nada. Lecat parece que había dejado los tech en la casa. ¿Cómo vamos con la... Ya terminamos. Todos los jab blocks. Zahid, ¿cómo vamos ahorita? Ya terminamos con esta. No, no. Chris. El público, Chris, el público fue que pidió que no jugaras. Bueno, John Paul, John Paul, estamos escuchando a Chris al fondo quejándose porque el público no quiso que jugaras. Escucha a Bro que dice, pucha, yo quiero hacer timeout en stream, ¿por qué no me dejan? Escucha a Bro quejándose al fondo, quiero hacer timeout en stream, ¿por qué no me dejan? ¡No está atrasando! ¡Ey, no sabes! ¡Ese taco pollo puede pelear, vos! Fito buscando recuperar ese daño que le han hecho. La tiene cuesta arriba, parece que el pick de Shang fue muy bueno con Robin. Pero me parece raro que Fito no haya tirado el dinosaurio, o sea, con... Yo no sé qué onda, ya les dije, para mí que el agua de aquí tenía algo malo, pues ¿cómo va a rehusar de usar a su dinosaurio cuando perdió el primer game? O sea, todos aquí, o sea, la mayoría han estado usando su secundario, todos. ¿Qué piensas que yo quiero felicitar únicamente a... ¡Wow! Vemos que Shang se hizo una maniobra super unsafe. A mí me encanta esa pasada de Fito, la que hizo con Lopi. ¡Uy, casi! Si ese láser conecta, se va... ¡Oh! ¡Lo logró spikear! ¡Excelente! Shang se fue demasiado peligroso. Fue muy buena. Y le logró hacer spike con Sip y Fito. Es que no, no va a sacar a Richter. ¡Una a uno! ¡Una a uno! Sinceramente, yo no me esperaba en Sip y Fito. Yo tampoco. ¡Para nada! Yo creo que Fito hizo una maniobra super peligrosa con Sip y no obstante funcionó. Bueno, bueno. Quiero felicitar públicamente a Dante Alaslo. No están de velones, no están allá como estos más rigiando. Mario, que ni quiere entrar, que está rigiando. Ranger, ya quiere ir a rigiar también. ¡Buro! ¡Cris, bro bro! ¡Bros! Yo creo que... Tranquilo. Felicitamos a Dante Alaslo por su comportamiento tan ejemplar el día de hoy en el Zubbitt. ¡Sigue Salty, bro! Le vamos a poner una estrellita en la frente por buen comportamiento. ¡Bros! 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 Estamos viendo a Bros, bro. ¡Bros! 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 Sean tiene un manejo del Monado Arts muy bueno, se lo deja para veces de los combos True utilizando Monado Arts. ¡Bros! 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 ¿Para qué? ¡Bros! Bueno, terminó la votación, ¿verdad? Nadie quiere ver a Bros, Bros en este... Estoy diciendo, le estoy diciendo a Ringer que no me gusta que en la cámara me mire así, ¿eh? ¡Hachado de acá! ¿Qué te le digo, maestra? La almohada me está estorbando. ¡Mira cómo está Paul! ¡Póndele una almohada, aunque sea! ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que yo no quedo cómodo, no importa cómo me pongan esto, soy muy grande. Yo estoy igual. Problemas de hombres grandes, los hobbits no saben lo que es eso. Ok, boomer. ¡Oh! ¡Ringer se puso salti! ¡¿Cómo así?! Yo digo que lo que está bien en el chat, presionen unos y les cae mal Ringer, ¿cómo así? Y piensa que Ringer le cae mal, pero es Juan. ¿Qué es eso? Pogchamp o alguna cosa retardada de Twitch, ¿cómo así? ¡Uy! ¡Uy! ¡Zaiby! ¡Zaiby! Siempre con ese manejo el Monado, ridículamente bueno. Es absurdo. Te hace cambiar Monado en el aire mientras se recupera. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! Una maniobra súper peligrosa. Monado de Spiel, ahorita está en neutral. Ok. Monado Smash y viene un macanazo heavy. ¡Oh! ¡Fito! Yo hago eso a mi favor con DK para spikear ahí, ahí los tiro abajo. ¡Sí! ¡Salvate pues! ¡Tequea! ¡Tequea! ¿De qué te sirve? Sean tiene 200 de daño y sigue ahí metiéndole presión. Sean es el maestro más allá. Sean es el maestro que está dañado. Sean saca Power Up así como lo hace ahí, pues. Cuando vuelve en el más allá. ¡Y el side de ahí en ese habitable! ¡Uy! ¡Cuidado, Fito! ¡Cuidado! Tiene Smash Attack, un golpe y se va. ¡Adiós! ¡No! ¡No le dio un láser! Yo quiero saber por qué no hizo Smash Attack, Fito. Bueno, Sean sigue vivo. Y aún no se va. Fito debería saber que no mata. Lo va a llevar a 2.000 y no mata. No mata, Fito. Puede estar en 2.000. ¡Bactro! Tampoco mata. ¿Cómo es eso? ¡Mira, Sean volvió! ¡Qué increíble! Sean hizo monado salto. ¡233! ¡No! 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 Así se mata. Así se mata. Cuando tiene 230 y te intenta spikear, ahí decidió. Dijo, si Fito no me mata, mejor yo. Es correcto. Pero el damage lo va a hacer rápido. Mira, el damage lo va a hacer rápido. El damage lo va a hacer rápido. El damage lo va a hacer rápido. Cuidado, Fito. Es correcto. Sean ya se había aburrido. Ya no le salían los combos. ¡Uy! 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 Ahora, está pelizando Fito. Está en modo de speed. Tiene speed, tiene speed. Tiene speed. Yo soy veloz. Chivas, chivas, chivas. ¡Uy! ¡Casi! El Rayo McQueen. El Rayo McQueen, machán. El Rayo McChang. Con speed. Esto va uno a uno, ¿verdad? Va uno a uno. Va uno a uno. Va uno a uno. ¡Uy! ¡Uy! Lo demás, el taco pollo peligra. El taco pollo va para almuerzo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese era... ¡Gol! ¡Qué increíble! ¡Shank! ¡Gol! ¡Fino como siempre! ¡Y RIP Fito! Presiona el F para pagar su respeto. Presiona el F para pagar los respetos. Y si dejas de pasar enfrente de la cámara. Sería muy... ¡Hey! ¡Qué aburrido! Y si dejamos de pasar enfrente de la cámara, amigos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bros! ¡Sí!